Hola que tal amigos somos Jaulas de Gila, un gusto, ahora que han llegado nuestras mascotas tenemos nuestras casitas, lo que debemos conocer, saber, también es los comederos, los bebederos, tienen que ser acorde a la cantidad de animalitos que vamos a tener en casa eso para que? es algo importante porque muchas veces nosotros adquirimos comederos o bebederos sumamente grandes, sumamente gigantes, lo único que hace es ocupar espacio en nuestra casita así que lo que te recomendamos es siempre buscar un comederito, un bebedero, acorde a la cantidad de tus animalitos aquí tenemos un comedero que es ideal para 5 pollitos y donde podemos conseguir estos accesorios? aquí lo que les recomendamos es en cualquier tienda de mascotas o también en cualquier sitio donde vendan balanceados alimentos para animalitos aquí podemos nosotros conseguir porque cada accesorio es ideal, es especial para su mascota y no se olvide también que los conejitos si toman agua en videos anteriores que tenemos publicados los conejitos toman agua los cuyes también toman agua así que vayan a revisar el canal que ahí tenemos los videos donde como estamos trabajando con los conejitos con los cuyes y por supuesto con pollitos y gallinas saludos amigos, un gusto, somos Jaulas de Añinla y nos estaremos viendo en un próximo video con más de casitas para mascotas chao chao chau chau ¡Gracias!